¡Qué raro, 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 saborcito, mijo! ¡Qué raro, 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 raro! ¡Qué raro, 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 raro! ¡Qué raro, 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 raro! A ver, las amitas, ¿quién es un paso sexy? A ver, ¿dónde está ese paso sexy de las amitas? A ver, a ver, ¿dónde están las amitas? A ver, ese paso rico y sexy. ¡Ira nomás, compadre! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? A ver, ¿a quién te va a servir, compadre? ¿Es cierto, compadre? A ver, pues, y todas las amitas solteras sin compromiso, y vírgenes, ¿qué hay, compadre? ¿Dónde están las razas de los cernos? ¡La raza del ranchito! ¡Ah, ya nos tenemos, compadre, ranchito, primo! ¡Ole, pues! Y a todos los que le dan a la chica, ¡rayana, perro, a la cara! ¡Eso! ¡Ah, tenemos! ¡Ok, nos vamos! ¡Seguimos con Rijo! ¡Esto vale a Remangala y a Refugala! ¡A lo vayas, seguimos! ¡Oímos, que sé! ¡A lo vayas, seguimos con Rijo! ¡A lo vayas, seguimos con Rijo! ¡A lo vayas, seguimos con Rijo! ¡A lo vayas, seguimos, 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 seguimos bailando toda la raza! ¡Ya se cansaron! ¡A lo vayas, seguimos con Rijo! ¡A lo vayas, seguimos con Rijo! a los novios, a ver, a ver la que viene, a ver dónde está, dónde está, a ver un aplauso para que pasen los podios, eso, nosotros los tenemos, nosotros los tenemos los novios allá en el centro de la pista, para que lleven la ruedita y seguimos bailando este ritmo, rico y sabroso, eso, este ritmo que nos dice, por donde están los novios, ahí los tenemos, eso, mira nada más, compadre, aquí está la raza que te quiere y que los viene a acompañar, compadre, arriba las manos, arriba las manos, eso, ahí tenemos el próximo matrimonio, compadre, esta bonita pareja, y seguimos bailando este ritmo, rico y sabroso, compadre, este ritmo que dice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Eso, y ahora damos media vuelta A ver, media vuelta, media vuelta Los que están bailando Y nos vamos para atrás Eso, y a ver Los padrinos o los papás de los novios Que pasan a bailar con ellos A ver, ¿están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Ahí los tenemos Y arriba las manos No dejamos de aplaudir Arriba las manos Eso, mira nada más Qué ambientazo tenemos en esta noche, cojada Y arriba los zorros, primo Y seguimos con este ritmo Rico y sabroso Que nos dice Buenas noches ¡Buenas! 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 Eso ya tenemos, acompañado a los novios Y la raza ya se cansó porque ya dejó de aplaudir A ver, aplaudiendo, compadre Hey, 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 hey Eso, a ver A ver qué chica pasa a hacer Un paso sexy allá al centro Dónde están esas chicas Moriendo la cinturita Y todo lo que yo les dio A ver todos, brincan